La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Los Tiempos de Dios. En esta ocasión quiero compartir dos citas bíblicas. La primera, Gálatas 4.4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, Romanos 5.6 Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Estos dos versículos que acabamos de leer están demostrando que Dios no hace nada ni antes ni después. Dios hace todo en su justo momento. Por eso es que es el tiempo de Dios. Aquí dice que incluso la venida de Jesús no fue en el momento que un ser humano lo pidió o en una reunión que hubo allí se exigió. No, no. Dice, más venido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es en el tiempo de Dios. Y luego también dice que Jesús murió. Pero fue en el tiempo donde estaba programado para rescatar a la raza humana. Así que, ante esto podemos entonces ir teniendo ya alguna respuesta para preguntas como ¿Por qué esperó Jesús miles de años para poder venir y darle solución al pecado? Porque es el tiempo de Dios. ¿Por qué Dios espera tanto tiempo para responder a mi petición que yo considero que debe ser contestada cuanto antes? Porque es el tiempo de Dios. ¿Por qué Jesús no viene cuanto antes? Porque este mundo ya no lo aguantamos, no lo toleramos más, ya estamos muy cansados de él. Porque la segunda venida de Cristo Jesús será en el tiempo de él, en el tiempo de Dios. Por eso es que incluso Dios dejó en su palabra profecías para que nos ayudaran a ilustrar y a ubicarnos en qué momento de la historia de la raza humana estamos y qué es lo que esperamos. Pero es una manera de decirnos del Señor, mira, yo hago las cosas a su tiempo, en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. Así que hay muchas razones espirituales también importantes por las cuales tenemos que estar claras de la manera como Dios maneja su tiempo. Veamos algunas razones espirituales importantes. En primer lugar, esperar puede reorientar nuestra atención, es decir, alejarnos de las cosas para volvernos a Dios. En segundo lugar, esperar nos permite desarrollar una imagen más clara de nuestros motivos y deseos. En tercer lugar, la espera genera perseverancia en la vida espiritual, se llama resistencia espiritual. En cuarto lugar, la espera abre la puerta al desarrollo de muchas fortalezas espirituales, por ejemplo, la fe. Cuando esperamos, desarrollamos fe. En quinto lugar, la espera permite a Dios poner otras piezas en el rompecabezas para que el cuadro sea totalmente completo. Y finalmente, es posible que nunca sepamos la razón por la que tenemos que esperar. Por eso tenemos que desarrollar fe. Y en el tiempo de Dios también escucharemos la explicación. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? Bueno, primera, el tiempo de Dios siempre será el mejor, aunque tengamos que esperar desde nuestra perspectiva por algún tiempo. Segunda lección, el tiempo de Dios siempre será para bendición. Y por eso es que alterar los tiempos de Dios trae serias complicaciones. Y número tres, el tiempo de Dios siempre debo respetarlo. Y mientras espero, debo vivir por fe. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Lero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias. 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 Gracias.